el día de hoy. ¡Oh, solen mío! Ah, ahora viene el teatro. Dos para el camino. No, espérate, ya pasaron los tacos. No, 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 ni los tacos, ni cuando va uno a los pulques, tampoco, señora. También es una obra de teatro de la que nos viene a platicar Aldo Bringas. ¡El aplauso para Aldo! ¡Apláusenle! No sé con cuál le aplaudo, oiga. Dos para el camino, si eres así de plano, tan goloso, mi querido Aldo. Pues sí, un poquito. Cuéntanos de esta puesta en escena. Pues, miren, es una obra de un dramaturgo peruano llamado César de María. Son cuatro historias, cuatro personajes unidos por una misma trama. Inicialmente eran cuatro monólogos, pero Adrián Vázquez, nuestro director de la compañía Los Twistes Tigres, decidió hacer una especie de mezcolanza para poder unir estas historias de una manera más clara para el espectador. Es una obra bastante transgresora, es una obra que trata de temas sobre la pérdida, sobre la violencia, y también sobre todo la violencia hacia las mujeres. Pero, digamos, tiene estos cuatro personajes que son entrañables porque tienen unas historias y unos conflictos personales pues sumamente brutales y que creo que como personas, como espectadores, podemos empatizar muy fácilmente. El nombre suena como a comedia, ¿no? Sí, yo pensé eso, perdón, pero no. Sí, no, es más un drama. Pero nada más nos vamos a desgarrar o de repente nos reímos o digo, vamos a salir todos, ¡ay! Para ir preparados. Pues, por la naturaleza de la compañía, el director Adrián. Sí, son transgresores. Sí, y también tiene como estos... Es retador, provocador. Eso está muy chido también. Pero también tiene unos cortes de comedia y creo que también eso ayuda a la espectadora que tenga un poco más de, sí, destensar justamente. O sea, le haces... ¿Tú necesitas... ¿Tú haces algún ejercicio para distensarte? Pues, caliento con mis compañeras, compañeros, porque pues es una obra que también, o sea, por la escenografía y todo, tenemos que estar moviéndonos todo el tiempo, subimos mesas, bajamos tarimas. Es muy dinámica, creo que visualmente también al espectador le va a parecer muy lindo, pues vaya. A ver, ¿como de qué edades ya pueden asistir? Digo, para que no sea un encontronazo, ¿verdad? Mira, hay desnudos, ahí dicen los desnudos, entonces yo creo que a partir de 18 años... el público también tiene que desnudarse o nada más... No, 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 el elenco hace nada más eso, pero yo creo que pues sí, a partir de los 18 años es lo que está bien, o sea, es... Es más o menos lo que obligan cuando hay desnudos. Perdón, ¿puedo preguntar? ¿Tú te vas a encuera? Sí, todo el elenco es encuera. ¿Se lo imagina encuerado, señora? ¡Ay, papi! ¡No! ¡Hasta Rojas se puso! ¡Hazla que eso! ¡Hazla que eso! ¿No cuesta trabajo desnudarte frente a la gente que no conoces? Claro, o sea, también nosotros como el elenco pues tuvimos que tener primero confianza con nosotros. ¿Cómo se trabaja eso? Pues con ejercicios de actuación y todo. No, Charro, mira, cuando ya pariste... No, a usted le dicen encuérdese y se encuera ahorita. Te pasan a revisar ocho alumnos y ya, mira, la poca vergüenza que me quedaba se me fue. Sí, pues sí, pero el joven, el joven que está... Es un... Mira, lo acaba apenas de cumplir la mayoría de edad. No, pero luego si es... Esto luego es más bien retador para el que te vea porque dice, ¡Ay, otra vez encuerada! Otra vez encuerado el compañero. Oye, ¿en dónde se están presentando? Vamos a estar en el Foro Shakespeare todos los martes de marzo a las ocho de la noche y solo van a ser cuatro funciones. ¿Tiene página la obra? Sí, estamos en Instagram como robatristestigres.com Ahí, pues, hay información de la obra y también si nos escriben hay descuentos y promociones para que vengan a vernos y... Está padrísimo. Un aplauso. ¡Aplausos para el camino! ¡Aplausos para el camino!